Tu mano, tu mano, tu mano, tu mano, tu mano, cuando te vi sabía que era cierto Dejé de amor, de hallar, me desvíe de amor, no me desnudas con cien razones Te abres el pecho siempre que me importa más, te abres Te abres el pecho siempre que me importa más Te abres el pecho siempre que me importa más Te abres el pecho siempre que me importa más Te abres el pecho siempre que me importa más Te abres el pecho siempre que me importa más Te abres el pecho siempre que me importa más Te abres el pecho siempre que me importa más Te abres el pecho siempre que me importa más Te abres el pecho siempre que me importa más